hola amigos de youtube soy bueno antonio 80 y estamos aquí en vean ng vamos a probar este pedazo de coche antiguo o obra la sim si puedo ver este era la cámara chacera no me dejaba ver la cámara orbi no tampoco maldita cámara a bueno porque tengo que acelerar entonces ya ahí a partir de ahí ya me dejará pero vamos a probarlo vamos a acelerar aquí a ver por qué existe desde igual que el otro de tener a un malvado hoy por dios hola el malvado viene por mí o qué ahora está un coche antiguo que está guapísimo el coche todo de la cámara tío así viro qué guapo tío muy que me mato se puede encender las luces aquí también con el otro de la que yo tenía supuestamente que luces y se me va a un huevo madre mía que tiene el que las tres no de las marchas de sin en plan deténgase señor soy la policía llevo un coche muy antiguo pero soy la policía pero el coche no lleva a nadie no me gusta mucho no me gusta nuevo tío a ver funciona esto no no funciona tío vamos a ponerlo de vista desde afuera a ver cómo es el coche vamos a mantener la marcha tiene equipar la intermitente esto son las luces qué bonito hostia que aquí un bache por eso es harto la otra vez no 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 que me lo cargo que mi padre me pega no 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 lo te muerto venga todavía funciona ¿no? estos son coches super duro pero me he cargado la dirección creo que creo que me he cargado la dirección no 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 esto no tiene ni amortiguación Derrapé directito no policía es que está guapísimo tío venga vamos nada tío venga vamos a intentar otra vez esto las marchas que funcionan así a metiendo así para adelante ya está esto no tiene otras marchas cámara de mierda ahí va vamos por aquí de lado frenada épica venga vámonos madre mía qué guapo el coche tío no cambias marcha tú oiga qué le pasa a esto gear bot madre mía con perdón por la todo pero pero es que tomó cambio de marcha madre mía con marchas normales en serio pero si antes no me salía como que no que eran no 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 me he cargado todo el coche tío en serio es que es muy raro lo del tema de las marchas este voy a tener que ponerlo modo manual a ver venga vamos al lío que esta vez no tiene que salir bien le voy a quitar lo de las marchas porque como es un lío de un poco lío porque de cambio y como que hace lo que hacen los bullones venga vamos por aquí despacito stop de criminal venga vamos vámonos me siento aquí como en las películas estas antiguas ah qué maravilla lilo 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 venga este hombre no se puede escapar vamos vamos esto lo detengo yo vamos como me llamo juan antonio no veintiuno como venís arriba soy la gente no veintiuno ay venga voy a intentar pararlo parase señor le estoy parando con delicadeza me cago en tu padre ay que me cargo en mi coche no 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 te vayas no 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 hijo de la nooo todavía podemos pararlo venga vamos mi padre siempre decía que no pa que no me rindiera vamos donde ha tirado para abajo o por donde no habrá tirado ah no por aquí va lilo lilo li tienes el coche reventado capullo lilo li te doy con la puerta la puerta vas a morir este es el coche de Stark y Hat no? venga ahí parate 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 ahí tres dos uno yeah por fin tío lo hemos hecho bien dios mío estoy muy contento para estar orgulloso de mi tío vale estamos aquí ahora con con el Chery somos un Chery con un patrón ahí todo pepinado madre mía soy el Chery del del Walking Dead vale vamos al lío vamos a ver si nos sale bien tenemos que parar un tío tenemos dos points esto seguramente vendrá con marcha no? venga déjame cambiar marcha no está el automático vale perfecto por qué no? por qué no me deja cambio de marcha? bueno lo que hago con levo ya está tío pero esto se vuelve loco como una como una ardilla como una ardilla ahora noo por qué no me deja cambiar marcha tío veis? he visto que hace así weee 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 por dios cheese arcade no yo quiero morir vale vamos a ver si me deja ahora a ver está aquí en cheese automatic en mode venga se ha rayado lo del cambio de marcha eh? vamos a ver nosotros por visto vamos a ver una vista interior quiero ver la vista interior oh que guapo no? ah mira lleva lleva el tío como mola el coche vamos a encender las luces tenemos que encender todas las luces no no déjame encender todo ahí está esta vamos a poner la larga para joderle me le damos con la larga y así ya le jode bastante el tío weee ahhh no puede ser dónde está? ahí está ahí está ahí está ahí está no 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 corre Juan no corre no corre no corre no corre no corre ahí está vamos venga no te vas a escapar de mí vamos a ser aquí ooooh este del coche este que corre un huevo como le doy un toque aquí iba a tomar por culo el coche hola al espejo retrovizor del coche tío howdy está? dónde va? dónde va? dónde ha ido? pero acá va a hacer mi coche me lo he cargado del toque Suspende Y me lo he cargado, tío Venga, vamos al lío Que este no lo tenemos que coger, tío Eh, ¿qué pasa? ¿Ahora hace cuánto tengo el cambio de marcha? Bueno, pues nada Pero, tío, ¿por qué cerrar ya lo de las marchas, tío? Se me ha rayado el juego lo de las marchas, tío Vamos, vamos, vamos Mira que lo tenemos que pillar Quedamos en un todoterreno a ciento Ciento veintitantos kilómetros por hora como que Hostia, ciento treintitantos Madre mía Madre mía Y este coche también corre un huevo, eh Ay, ay, que bota, que bota Ahí está, pero vamos, este Esto me lo paso yo, ¿cómo? Pues me llamo Juan Antonio ochenta Bueno, me llamo Juan Antonio Pero bueno Deja que te paro, te voy a parar Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Comiendo los dos árboles Pero vamos Madre mía, ¿me bota ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Aquí ¡Guau! ¡Ajajaja! 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 Me ha autorizado mi autoridad Bueno, me he pasado dos Dos de case un poco rápido Eso sí que me lo he pasado Pero vamos a verlo un poquito Vamos a ponerlo en cámara exterior Porque me lo he pasado súper rápido, eh Bueno, no he nacido Tantos intentos Como las otras veces Y me lo he pasado rápido Aunque me está puteando lo del cambio de marcha Pero Vamos al leóbelo de las que afuera Allí está, allí está A lo lejos A ver el puntito allí A lo lejos del todo Pero vamos Lo voy a enganchar Y le voy a pegar una paliza Que se va a enterar Vamos allá Le lo 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 Niña vamos pa'l rocío Le lo lo le lo le lo Tu coche rojo penetre Y te lo reventes Le lo le lo le lo le lo le ¡Ay! ¡Madre mía que nos vamos a coger! ¡Le lo 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 lo! ¡Ay! ¡Señor! ¡Párese! ¡Párese, señor! Un contor rutinario del rocío ¡Párese! ¡Madre mía! ¡Lo lo 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 le lo! ¡Te voy a parar porrazo! ¡Qué guapo, ¿no? La luz, ¿no? Si impacta sobre el coche No frene Te lo he dicho Que no frenara Era una mala idea Por tu parte ¡Madre mía! ¡Alto la autoridad! ¡Halto la autoridad! ¡Párese, hombre! ¡Si va a costarle más! ¡Y el coche lo puede recuperar! ¿Dónde va, desgraciado? ¡No de nada, tío! ¡No de nada, que sigue el tío! ¡Ahora no será el coche robado! Y por eso no se quiere parar ¡Ole lo 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 lole lo 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 ! ¡Como zumba, ¿no? Tranquilo, va, amor ahí Si tiene que tener el coche reventado Vale una curva ahí y se mató en una curva corriendo, escapando de la policía, se mató, la policía le vistió y el coche de la poli murió, me cago en tos, no, en serio, tío, en serio, en serio, venga, vámonos, tu corazón, loli, 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 tío, es que no, 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 vamos, se estaba cantando la canción y la canción decía que ese iba a estrellar, no, yo, bueno, después la canción metió yo, me estrellaba yo, pero bueno, pero hacía porque me dais el impacto, vamos, a este tío, ahora le dían vestir, bing, y va a hacer, bam, y yo, burm, verás, ahora mismo, De hecho, pobre Dios mío Ahora, vaya a ver Vaya a ver, vaya a ver impacto ¿Por qué cuando la policía dice ¡Pardon, señor! ¡Párese! Y si no te paras La policía te hace ¡Madre mía! ¡Que estoy haciendo drifting y todo en el culo del tío! ¡No! ¡Madre mía! Bueno, el tío también ha muerto, ¿eh? No es por nada El Vean tiene un problema Y es que los coches se pegan Como si fueran pegatinas Mira, mira el hijo de la... ¡En serio, tío! ¡Que se va! ¿Y mi coche da que reventa y el suyo se va? ¡Vamos allá! ¡Ya volvamos los rocíos, niño! ¡Vámonos, rocíos! Mira, mi casa está allá arriba ¿La veis, no? Allí la montaña Ahora no se ve Me cago en la cámara de mierda Maldita cámara asquerosa Ahora ella Ahora me pone la Orbi Ahora me pone la Orbi Venga, vámonos que vamos a pegarle Mueven la cámara y se mueve como si se moviera el coche, tío Maldita cámara ¡Vámonos, venga! Que nosotros, los rocieros Somos gente de manejar todo terreno Y embestir ahí a la gente que se nos pone en medio Con nuestra virgen ¡Venga, vamos! ¡Ey! ¿Dónde está el coche, tío? Ahí está 91% de daño ¡Tómate algo, que tenía ese árbol! ¡No! Top Spiderman Vamos ahora a Spiderman ¡Vamos allá! Oye, hoy le voy a levantar a cantar, tío Es que hoy Los vecinos te me han dicho Juan, tío, eres fantástico ¿Por qué no montas un grupo y te pones a cantar, tío? Ya, ya lo sé Pero ya que con el YouTube ya tengo bastante Ya, no hace falta Montarme un grupo de cantantes Mira Vamos para allá Te voy a matar ¡Me cago en todo, tío! ¿En serio? Tío, cuando los quiero en vez Tío, en plan Te voy a matar Tío, me ha sacado los ojos por la boca El tío coge y dice Y... 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 Y me estrelló yo O sea, no lo entiendo, tío El tío va a ir a 300 kilómetros por hora O 200 kilómetros por hora Y yo también Y yo tengo que salir disparado Y él... Para delante Eso no lo entiendo, ¿eh? Pues yo sé que el tío será Es un ordenador Y lo maneja mejor que yo Pero... Madre mía, tío La física es para todo Para todo Hasta para largo ese duro que está ahí Que le pego un porrace Y no se mueve Que es una piedra A ver Él coge las curvas perfecto Yo no Él no frena Él no frena Yo sí tengo que frena Señor, están batiendo el carril izquierdo Por favor Échate para el lado ¡Veis! ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Y mi coche se mueve Y el suyo no Venga, vamos, venga Esto no puede ser, tío Yo me estoy poniendo nervioso Con lo divertido que hay Y lo rápido que me lo he pasado Así en todo guay Y digo Oye, tío Qué guay, tío Este juego es maravilloso ¡Es una mierda! Dios mío Esto no puede ser Es que ya Cuando estás jugando Ya ves ya Que el juego Te está timando Que no, tío Mira la polvarea Sí, ahora sale ahí Una polvarea Como que ha frenado Te quiero cagarle Lo harto un pino De esto que está ahí Tan duro Ahora voy a jugar por aquí Y te voy Niña Eso yo Ay, eso Vamos, venga Vamos, venga Seguimos Tu coche Y encima Corre de puta madre Madre mía Qué maravilla, tío Qué control Te voy a reventar El culo My brother Te lo voy a reventar Entero Te lo voy a poner Como una bomba ¡Bum! ¡Ae, ae, ae! Dios, no me lo puedo creer Ah, vale, vale Yo me lo he reventado Pero el tuyo Está que había atacado Entero Pino Te había atacado Ya que ya está Es la última Está en la última Que vamos, ya está Vamos, que lo ha pasado, ¿no? Porque lo he parado Al malo Aunque yo también he sufrido Las consecuencias Pero Lo ha hecho por un bien Ya ese hombre No volverá a pisar Carriles De carrer Contrario Así Como yo estoy haciendo Yo ahora mismo Eso no se hace Te voy a petar el culo ¿Dónde estás, tío? Madre mía Pues sí que corre ahora, ¿no? En todo terreno mío Ya más de 139 Como que no va, ¿sabes? Y este corre un huevo Voy a ir un poquito más despacio Ahí Reduciendo la velocidad Hola, compañero ¿Qué pasa, hombre? ¿Tú sabes que tienes que ir Por el otro carril? Eh, eh, eh Está duro, eh Tu coche, eh Puede con un patro Lo echa para el lado Madre mía Qué coche más bueno Qué coche más bueno, tío Qué coche más bueno Te ha comprado No me digas que va a estar andando No, 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 no Para, Juan Para Que estás andando, tío Qué me estás contando Pero si va el coche Y yo no veo nada Hola Te importaría parar Es que tienes el coche un poco reventado ¿Cómo mierda conduce así? No me lo puedo creer, tío ¿En serio? Venga, venga Párate ahí, venga Si te voy a hacer un favor Yo, que me echa para el lado Venga, arrastra ruedas Y tu caminito te llevaré Lore, lore A ver, a ver, a ver Un 40% Vas a morir Como no quieras pararte Pues te voy a tirar al río Vas a morir Tu familia no te reconocerá Ni el cadáver Mira Toma Ahí lo tienes ¿Ahora qué? Eh, pues no Mira, te voy a dejar pasar Mira, mira Hasta que ha pegado ya ahí Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el gameplay Perdonadme por estar tan loco De verdad Perdonadme De corazón Y nada Nos vemos en un siguiente video De VNG O de Bull Simulator Que seguramente me pondré a grabar O de American Truth O de Oh My God Venga, nos vemos No olvides darle like El botoncito ese Que estaba con un dedito arriba Que siempre ayuda No gano más dinero Solo por ayuda Venga, nos vemos chavales Adiós Y también lejos de la VNG O de Oh My God Gracias.